El nuevo Kia EV3 se fabricará en México, al menos eso lo confirman algunos medios. La razón de su producción nacional es aprovechar los créditos fiscales en Estados Unidos para vehículos eléctricos producidos en Norteamérica. Se convertirá en el Kia eléctrico más accesible de la marca y tendrá una autonomía que rondará casi los 600 kilómetros. Mide 4.3 metros de largo, como referencia, es casi lo mismo que un celtos. La cajola frontal es de 25 litros, mientras que la trasera es de 460 litros. Fue desarrollado a partir de la misma arquitectura que el EV6 o el EV9 sobre la plataforma EGMP y ofrece dos capacidades de batería, que va de 58.3 a 81.4 kWh. En todos los casos lleva un solo motor eléctrico de 201 caballos y 208 libras-pie de torque. En su configuración más capaz, puede recorrer 560 kilómetros con una sola carga y recuperar del 10 al 80% de la batería en 31 minutos, conectado a un cargador rápido. La producción del Kia EV3 en México permitirá a la marca cumplir con los requisitos del crédito fiscal del gobierno estadounidense, que exige que los vehículos eléctricos sean fabricados en América del Norte. Esto puede proporcionar ventajas competitivas importantes para Kia, especialmente en un mercado donde el costo es un factor decisivo para muchos consumidores. Otro aspecto importante es su diseño disruptivo con elementos Sager Face, que pueden resultar atractivo para un amplio rango de consumidores que buscan hacer la transición hacia vehículos eléctricos sin incurrir en costos elevados. Su interior se percibe tecnológico y agradable. La tela que encontrarás en el tablero, en las puertas, en los asientos y hasta en el techo proviene de botellas de PET recicladas. Cuenta con dos pantallas de 12.3 pulgadas además de un control táctil de 5 pulgadas para el aire acondicionado y un head-up después de 12 pulgadas. En tecnología y seguridad también es destacable, pues equipa varias asistencias a la conducción. Su lanzamiento tendrá lugar en Corea del Sur en julio, para continuar su expansión a Europa y América en el transcurso de 2024 y de 2025. Con una etiqueta que promete partir en torno a los 30 mil dólares que equivale a 550 mil pesos mexicanos aproximadamente. Volviéndose un rival de cuidado para modelos como el Chevrolet Bolt o Volkswagen ID.3, y desde luego, los que vienen desde China, el Hora 03, D-Way D-Dolphin y el MG4. En Estados Unidos sería candidato a un subsidio de 7 mil 500 dólares, dejando su precio de partida en torno a 22 mil 500 dólares, es decir, alrededor de 405 mil pesos. Sobre su lanzamiento en México, aún no hay una fecha oficial, pero podría ser a finales de 2025 o a principios de 2026. Más adelante la marca nos dará más detalles sobre su venta en otros lugares.